Un poco nuestro es hacer conocer el espacio de la tienda solidaria. Nosotros somos de Casa de Betaña, somos una asociación civil sin fines de lucro que trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad social entre 16 a 25 años. El espacio de la tienda, que es un lugar en donde nosotros trabajamos lo que es la economía circular, a partir de que la gente viene y dona lo que es ropa que ya no usa, nosotros lo vendemos a precios muy económicos y eso es lo que nos sirve para poder funcionar y sostener el espacio. Dentro de Betaña funcionan lo que son talleres, tanto de lo que es capacitación, también como lo que es la inserción laboral y la terminalidad educativa y a partir de eso logramos hacer propuestas para los jóvenes que asisten acá. ¿Hoy cuántos chicos tienen dentro de la organización? Los chicos lo que tienen es que van variando a medida que pasa el tiempo, no es una población que suele asistir completa, contamos más o menos entre 25 o 30 chicos más o menos que han pasado en el año. ¿Qué se puede donar absolutamente? ¿Cualquier prenda? Sí, cualquier prenda, lo que nosotros buscamos ahora lo que es prenda de lo que es la temporada de invierno, como temporada de verano, todas esas cosas nosotros las miramos, las guardamos y eso, y se pone a la venta. Y a nivel general, ¿cómo vienen las donaciones en este tiempo? Y en cuestión de donaciones de ropa, recibimos, por suerte la comunidad suele donar, sí estamos un poco complicados con el tema de lo que es la comida, sí hay varios jóvenes que actualmente nosotros asistimos a esa cantidad de chicos, nos encontramos que además de la propuesta nosotros hacemos meriendas y hacemos almuerzos dos veces por semana, y bueno, nos estamos encontrando con la dificultad de acceder a lo que es comida, sí, hecha hacia carne, verdura, alimentos frescos, alimentos secos, también contamos con que hay mayor demanda de lo que son los bolsones de comida, entonces bueno, nos encontramos con esa dificultad. A raíz de, la idea nuestra es poder promocionar este espacio para poder contar con más dinero y poder comprar esa comida. ¿Cómo es la mecánica de la donación, Juan? ¿Tienen que acercarse hasta acá? ¿Ustedes la retiran en algún lugar? Sí, nos pueden avisar a nosotros a través de las páginas para poder retirarla, o se puede acercar la gente acá a entregar la donación. La tienda funciona lunes, miércoles y jueves, los lunes de 10 a 13 horas, los miércoles de 10 a 18 y los jueves de 15, 30 a 18. Juan, me imagino que es una doble ayuda, no solo por el ingreso de dinero para usted, sino que también para la gente que por ahí no puede ir a comprar una ropa nueva, tener un precio barato acá también. Sí, nos encontramos con que bueno, cada vez la ropa está cada vez más cara, y bueno, la tienda es una herramienta que tiene la gente para poder comprar ropa. Nosotros por suerte recibimos ropa en buen estado, los precios también son accesibles, entonces bueno, termina siendo como una cadena de favores, digamos. ¿Cómo ves el contexto en general? Digo, recién decías, no llegamos con los alimentos, chicos que no llegan, contanos un poquito. Y actualmente nosotros, en relación a lo que es la comida, como les decía hoy, estamos en una cierta dificultad, y vemos que el contexto económico también es cada vez más complejo, contamos también con cada vez más chicos que nosotros tenemos que asistir.